¿Dónde están los cojeros de Colombia, Venezuela? Que se disfrutan a esta tarea Buenas noches, mi querida, y voy a presentar La coro, coro de llano, que es algo que me gusta Y invito a un cojero bueno, que me vean que agratar Porque es tan agravo en el partido y en el pato Pues no le diga licencia, yo los voy a saludar ¡Oh, qué linda, cada cara ya la da en vuelo a cañar! Me llama por su vida para pagar la vida Y estoy muriendo de ganas que la quisiera pasar Ahora hacerme como quieras, pero no me voy a faltar El respeto que me tiene, me tiene que valorar Porque soy una corte de la llanera muy circular Una mujer campesina orgullosa y sin par Yo la amaba a un juez que me va a quedar al azar Y una muchacha valiente me la quiero yo a pesar Soy Santa Rosa ahora porque se quiere casar Y yo me la atacamos con espalda de regalar Un hombre de un grato a mí no me viene así por la cara Me gusta mi coleguita, ¿por qué no me voy a quedar? Porque el marido que tenía me sabía raconear No me daba ni la comida y me daba mucho para odiar Aquí yo no sabía que yo no tenía que cambiar Conmigo no pasa eso, yo la voy a respetar La llamo por un grato a mí no está pasando a ir por el mar Un hombre como soy yo, pues yo sí la sé cuidar Me estoy casada y morando y aunque no me voy a disparar Con una mente así como yo, nadie se va a equivocar Una mujer como yo, con venta para improvisar Sin cualquier parte y lugar, me da quien respetar Me contaron que el alcalde le acabó de regalar Un revólver nuevecito para salir a mariscar Y usted como está nerviosa le da miedo disparar Porque en el antes me dijo que fuéramos a tirar Escúcheme coleguita, yo no voy a sin disparar Yo porque me he repetido, yo lo que sé es que ni pensar Con poco gracia de buenas y también sin improvisar Yo no mando ni una boca porque no aprendí a matar Mira cómo son las casas, no se me van a enojar Porque linda, cabrón, cabrón, yo la quiero acariciar Tan bonita que se ve en su forma de tratar Y con esa de mi falta usted me quiere desahogar Escúcheme coleguita, yo no quiero ni demostrar Soy una mujer bonita, yo no lo voy a negar Una mujer campesina, una bonita singular Y esta noche en el barrio yo la quiero más jugar Yo le pido a pasar a los años especial El señor gobernador que fijo me voy a escuchar Que te hagas una gran destaca para que se pueda elevar Porque nunca mi hijita rocha así que sabe pues que está Escúcheme a los rojitos, yo no llevo a cantar Escúcheme a los precedentes, yo no voy a demostrar Una mujer campesina, orgullosa y sin par Una mujer no me resta que nunca la va a invitar Me dicen que está soplada y me lo va a comprobar Ahorita en este momento usted me quiere acorear Esta persona va encima que yo le voy a dejar Y me muestra ahí a su tierra que es marcha para cantar Que pasamos a cantar en el barrio que es su tierra Cantando por la punteo a esta negra que se enverra Cantando por la punteo a esta negra que se enverra Porque la corotora ya no es esta negra que es Inglaterra Esta negra que se enverra la corotora de llano Vamos a quitar toditos colombos venezolanos Que viva la integración de todos distintos los hermanos De la cultura sagrada de todos los de llano Y todos y todos los de llano de la cultura sagrada Escúcheme a los rejitos, esta negra muy amada En Colombia y Venezuela es una mujer sagrada Cantando por la punteo a una negra que es valorada La negra siendo valorada cantando por la punteo Una muchacha bonita, usted es tu nombre tan feo Pero de todas maneras en medio del barboneo Esta noche por favor te voy a dar mi trofeo Yo le voy a dar el trofeo esta noche por favor A pedido a los donteros yo le brindo con amor De congada y a mi amigo le brindo mi corazón Y esta noche en el sorteo yo le brindo mi pasión Yo le brindo mi pasión esta noche a mi torneo Usted me pasó celoso y me parezco un rineo Me dice que usted solterá y sigo haciendo un viejo geo Y el que se vienta contigo enseguida lo careo Ensegura lo careo el que se me va conmigo Escúcheme para aquí solo pero ni un día lo obligo Porque soy la coro coro que aunque quiera los persigo La coro coro de llano yo sé a donde lo divino Yo sé a donde me divino la coro coro del llano A usted la quiero tanto parece que juegan los hermanos Pero de todas maneras yo soy un hombre vaciado Yo me llamo en mi caballo para el centro de nuestro llano Para el centro de nuestro llano que no va a llevar ni mi caballo Escúcheme para aquí hasta seguro que yo lo hallo Porque soy la coro coro y yo te quiero los hermanos Porque el brazo que yo tengo seguro yo lo rajo Seguro que yo lo traigo con el calzo que yo tengo Si usted se va para mi casa tranquila yo la mantengo Yo soy un hombre muy pobre pero dos ya me sostengo Que este padre reconozca que de familia yo vengo Venga, 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 venga Esta negra siempre reconocha la coro coluliano Vamos a gritar toditos de que vivan nuestros hermanos Que este coro coro sagrado nuevo venezolano Que levanten los orelos, los pañuelos y las manos Los que me abracinan a que levanten las orneras, a que se lo corren por su buen equipo, pero a medio malo finito, pa' que me miran ligero, con un nombre que me puse, no se ponga usted mi hermano. No se ponga usted mi hermano con un nombre que me puse, pero de todas maneras es mejor que no me acuse, cuando miro a Satanás me hago bendición y cruce, porque hasta el caraco lloro contrapuntiando se puse. No se ponga usted mi caraco de oro, escúcheme esta caraco aún se llena de enamoros, porque usted no me agarría y yo no lo creo de coro, la coro coro del llano, por aquí no se hace el coro. Por aquí no llega el coro coro del llano, si usted no se enamora ni siquiera de un marciano, entonces volvemos y cuando me trate marrano, cuéntame de respetar mi hermano con la mano. Rindemos la mano a mano, vengan a respetar, escúcheme esta caraclito y vamos a integrar, las ganales con respetas y se van a besar, con una corta riadera que hoy mismo se demostrar.